Hola, ¿qué tal amigos de Futbolístico? Bienvenidos a este programa especial que tendremos y qué bueno, como previa de el Pumas América, vamos a tener un invitado muy especial, un jugador que en su momento tuvo esas características que a todos nos gustan de de los jugadores del equipo universitario con mucho talento, con mucha garra, creo que sobre todo tenía un 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 una cosa para pegarle increíble. Tenía un toque de balón espectacular. Sí, es un toque de balón muy muy interesante, jugador en algún momento seleccionado nacional en en divisiones menores, y que bueno, vamos a tener el placer de tenerlo aquí con nosotros, y ya cuando tú me digas, León, para que tú digas el nombre completamente. Claro que sí, ya lo estamos aquí aceptando en la mesa. andando el audio. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, ya aquí estamos perfectamente, y tenemos a ya, ya, ya nos puede ver Sí, ahí está, perfecta. Perfecto. Amigos, amigas de futbolístico tenemos con nosotros en esta noche muy, muy especial. Estamos de gala, tenemos al profe Vicente Nieto Prado. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias de inicio por la invitación. Y bueno, aquí estamos con el gusto de siempre. Hola, ¿qué tal? Vicente, la verdad es que cuando cuando tuvimos el otro especial que nos respondiste ahí, me acordé perfectamente de aquellos momentos interesantes, porque yo me acuerdo perfectamente, yo vengo, soy niño de los noventas, entonces yo vi a Pumas, a los Pumas de los noventas. Entonces, pero la primera gran pregunta que quiero hacerte, y de verdad es para mí, pues algo importante, estábamos celebrando en este mes, el mes de noviembre, el mes del cáncer de mama. Para nosotros es algo importante y va a ser importante para toda la gente que obviamente, pues, está sufriendo ese tipo de situaciones, está sufriendo, ha perdido personas por esto, y sobre todo, tú en la experiencia que tienes, ¿qué nos puedes hablar sobre ello? Este, bueno, pues mira, fíjate que hace prácticamente cinco meses, el 8 de mayo, este, el 8 de ahorita de octubre, se cumple cinco meses que falleció mi esposa, debido al cáncer de mama. Ella tuvo, se lo detectaron desde 2017, y bueno, fue un proceso largo, afortunadamente ella siempre estuvo bien, siempre estuvo muy fuerte, tuvo una gran actitud todo el tiempo, pero bueno, es una enfermedad que desgasta mucho, que te va consumiendo, y bueno, al final, este, pues mira, ya está descansando, y bueno, es un tema muy difícil, la verdad, es un tema complicado esto del cáncer de mama, y la verdad es que, tristemente, solo la gente que lo ha vivido es la gente que lo entiende, ¿no? Este, yo te platico una anécdota rapidísimo, una vez con mi esposa hace dos años, a ella se lo detectan en enero del 2017, y dos años después, en el 2019, precisamente en octubre, ya ves que en los cruceros, y esto te dan el, estás donando, y te dan el moño, y ella me decía, es que ahora está más fuerte, ¿no? Le dije, no, lo que pasa es que siempre ha estado igual, pero hasta que no lo vives, realmente caes en conciencia de lo importante que es, ¿no? Pero bueno, mira, afortunadamente la vida sigue, Dios te va poniendo personas maravillosas frente de ti, la familia, amigos, amigas, personas que vuelven muy importantes en tu vida, y bueno, pues este, aquí estamos, tengo, tengo dos hijos, Diego de 20 años, y Leonel de 8 años, el más grande curso y el tercer semestre de Derecho en la UNAM, y bueno, mi hijo el pequeño está en segundo primario. Ok, ok, la verdad es que el tema es importante de tocar, yo tengo, mi suegra, ella es sobreviviente al cáncer de mama, se lo detectaron completamente, rápido, y la verdad es un proceso doloroso para quien lo tiene, y creo que es un tema que hay que hablar, es un tema del que se tiene que hablar, sobre todo este mes, que es un mes importante para tener esa valoración de las cosas, de verdad sentimos mucho tu pérdida, más allá de eso, pero qué bueno que a veces lo tengamos que tocar en este, tocar no solo en los ámbitos donde se debe de tocar, sino en todos los ámbitos, ¿no, Leon? Sí, totalmente, y de nueva cuenta, bueno, cuando platicamos de esto, profe, yo le externé mis condolencias, y bueno, como mencionaba José Iván, y como lo mencionaba usted, yo creo que lo más importante es recordar a estas personas y a estas luchadoras como son, como gente que lucha, que no se deja, que está afrontando una enfermedad que es horrible, y menos mal que se fue, digamos, como lo que fue, bueno, una persona muy fuerte y una persona muy, muy viva. Ok, este, pues Vicente, mira. Así es, sí, sí, muchísimas gracias. Sí, 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 dinos, 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 perdón. Nada más muchas gracias por tocar el tema, la verdad es que sí, es un tema complicado, como dicen, y ojalá que todos hiciéramos conciencia de lo importante que es, ¿no? Les agradezco, y bueno, pues aquí seguimos. Ok, Vicente, bueno, también lo segundo es recordar de nueva cuenta quién era Vicente Nieto, ¿no? Porque como que mucha gente no recuerda que tú vienes de una camada muy importante del fútbol mexicano. Yo creo que la última gran camada ofensiva, para mi gusto, la última gran camada ofensiva de Pumas. Es importante porque de tu generación viene Jesús Olalde, de tu generación viene Santillana, en su momento Sancho, Israel López, o sea, gente con un toque de balón maravilloso. Y yo me acuerdo perfectamente que tú tenías un, tenías algo que pocos ya tienen en el fútbol mexicano, que era toque y rapidez, y sobre todo mucha habilidad en los pies, porque quien no haya visto a Vicente es, era un hombre con una habilidad tremenda. Incluso hoy, hoy me acordé mucho porque estaba viendo un documental de lo que fue el 2 de octubre, el caminato sub-17, y estaba viendo aquel video de ese mundial donde tú estuviste, incluso, ¿le metiste gol? ¿Era Japón? ¿O era a...? No me acuerdo, ahorita se me está yendo, pero le haces el gol de tiro libre. No me acuerdo, ¿era España o Japón? Y Brasil. Ah, Brasil, a Brasil. Y Adidas, nada menos que Adidas. Adidas. Así es, fue en el Mundial Juvenil en 1993. Sí, como lo repites, como tú bien lo dijiste, la verdad es que fue una gran camada. En esa camada, yo soy categoría 74, y en esa camada, bueno, debutamos mucho. Cuando la verdad es que de una generación es difícil, es difícil que debuten tantos jugadores. De la camada de nosotros debutó, bueno, Israel López, debutó Alejandro Pérez, debutó Jesús Olalde, debutó Pablo Luna, debuté yo. Y la verdad es que, como lo decía la otra vez Moy, Moy Garduño, al cual le mando un gran saludo, un tipazo Moy. Como bien lo decíamos hoy, la verdad es que también luego ves gente que tenía unas cualidades tremendas para jugar al fútbol y no logra llegar, ¿no?, por diferentes motivos. De verdad, yo de compañeros tuve a, por ejemplo, a Jesús Álvarez Gamiño, que era el capitán de nuestra categoría de 17 años, y era un jugador líder por naturaleza, con una excelente técnica individual, siempre salía jugando, y de repente no entiendes, ¿no?, no entiendes cómo es que no pueden seguir su proceso. Igual Samuel Jerónimo, que jugó con Moy mucho tiempo indoor, tenía unas cualidades tremendas, pero bueno, de repente ahí depende mucho el gusto del entrenador, dependen otras situaciones, las cuales no solamente es jugar bien al fútbol, ¿no? Entonces, yo me acuerdo perfecto, por ejemplo, de Germán Tello. Germán, cuando yo llegué, a él ya lo habían lastimado, ¿no? Tuvo la mala suerte de ser lastimado, pero toda la gente que me platicaba de Germán, yo lo vi jugar algunos años, cuando yo estaba en fuerzas básicas, pero por ejemplo, Germán, si no hubiera tenido esa lesión, hubiera sido uno de los mejores jugadores de México, ¿no? Tenía unas cualidades enormes, Germán, entonces, pues el fútbol es así, ¿no? El fútbol es así, de repente llegan algunos y otros que tienen más talento, digamos, futbolístico, pues no llegan, ¿no? Entonces, depende, me parece que ese tema es multifactorial, y bueno, depende de muchas cosas. Totalmente. León. Profe, estamos ahorita hablando de esta parte de tu desarrollo en fuerzas básicas, de cómo te desarrollaste en tu carrera profesional, principalmente en el equipo de la universidad, pero, ¿qué es lo que te lleva a ti a decir, quiero ser futbolista, quiero representar a la universidad, a la máxima casa de estudios de nuestro país, y a inscribirte en una de las escuelas? Fíjate que fue muy chistoso, porque yo, nosotros jugamos con un equipo que se llamaba Costa Gami, jugamos el torneo de los barrios, que en aquel tiempo organizaba el Heraldo de México, que era un torneo a nivel amateur buenísimo, donde venían equipos de muchos estados, de muchos estados, y se jugaba en la ciudad deportiva, en las canchas con tierra, vidrios, piedras, ¿no? Y bueno, la verdad es que era padrísimo ese torneo, porque siempre que metías gol, salían los resultados al otro día en el periódico, y lo primero que hacías tú de chavo era ir a comprar el periódico para ver tu nombre ahí, ¿no? Entonces la verdad es que teníamos un muy buen equipo, y llegamos a la final, jugamos contra Pumas, a ese equipo de Pumas lo dirigía el pareja López, y ahí jugaba Braulio, ahí jugaba el hermano de Ramón Villasevallos, este dúo, el capitán que te digo, Jesús Álvarez, Samuel, tenían un equipazo, César Guerrero, que también llegó a debutar, aunque jugó muy poco, que llegó a debutar en primera división, pero era un equipazo. Y llegamos a la final, me acuerdo perfecto, que jugamos un 15 o 16 de septiembre, domingo 15 o 16 de septiembre, no me acuerdo, y perdimos en penales, el partido quedó 0-0, nos fuimos a penales y perdimos la final contra Pumas en penales. La verdad es que algo para nosotros como equipo, la verdad es que algo muy meritorio, porque entramos en una cancha, de verdad te lo digo, literal, había abacas ahí en Culiacán, donde en frente de lo que ahora es la marina, antes había unas canchas ahí, eran unas canchas ahí muy feas, y ahí entrenábamos dos veces por semana, y los postes eran de madera de esos así, chuecos, ¿no? Entonces era muy meritorio, porque bueno, pues Pumas tenía toda la preparación, entrenaban en las canchas de tierra, cierto, pero ahí en las instalaciones de la UNAM. Entonces, pues fue muy meritorio, y terminando el partido, el pareja López entró al vestido de nosotros, y nos hizo la invitación como a ocho jugadores o nueve jugadores de nuestro equipo, y nos dijo, ninguno de los que nombré ahorita, de los números que dije, ninguno va a prueba, o sea, van para quedarse registrados en el equipo. Entonces llegamos nosotros a, yo llegué a Pumas el 17 de septiembre del 91, y debuté en primera división en agosto del 92, o sea, mi proceso fue muy, muy rápido, y con mucha suerte, esa es la realidad. En un partido de, que jugamos contra lo que era en ese tiempo la reserva profesional, que era Pumas-Eneb, y ahí jugaba Juan, este, de Anda, Gabriel de Anda, jugaba el hermano de García, Alfonso, este, y bueno, era un muy buen equipo, y nosotros jugamos con chavitos, o sea, chavos de 17 años, hicimos un interescuadras, y de ahí igual, así como te platiqué lo de pareja, igual, bajó el Tuca Perretti, y dijo, tal, 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 y tal jugador se presentan el lunes en el estadio. No, bueno, pues no nos la creíamos, la verdad es que no nos la creíamos. Nosotros llegamos en el 91, 92, no en 92, para hacer la pretemporada con el primer equipo, donde te encuentras a Campos, a Claudio, a Patiño, a Ramírez Perales, a Miguelito España, que para mí es un ícono de, de este, de Pumas, ¿no? Bueno, todos los que nombré, pero para mí Miguel España en especial, me parece que es el, el, el prototipo del jugador de la, de los Pumas de la ONU. Además, te integras a un equipo que venía de ser campeón. Sí, 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 bueno, ya había pasado una temporada más donde calificaron, que fue la última, me parece que Luis García, 91, 92, los, los, los descalifican cuartos de final, eh, León, eh, y bueno, después de ahí termina ese torneo, y la siguiente pretemporada es la que hacemos, ¿no? Nos fuimos Alejandro Pérez, me parece que fue Braulio, y yo, y alguno más, no me acuerdo, de esa, de la categoría de 17, pero bueno, o sea, entrenar de repente, de un día para otro, nosotros terminamos de entrenar y nos iríamos a verlos, ¿no? Y de repente, entrenar con ellos de un día para otro, era así, mis papás no me creían cuando les dije que, que nos habían citado con el primer equipo. Entonces, realmente sí fue algo así muy, 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 este, pues, con mucha fortuna, ¿no? Pero también, pues, algo que habías buscado durante mucho tiempo. Vicente, yo me acuerdo perfectamente, eh, me acuerdo perfectamente de tu último gol, que fue, creo que contra León en, en el 2002, eh, incluso me acuerdo mucho que, eh, en las transmisiones todavía se sorprendían que estuvieras, eh, en primera división. ¿Qué es lo que pasa cuando tú has estado todo el tiempo, porque también estuviste en otros equipos, como San Luis, en algún momento, pero, ¿qué te hizo quedarte tanto tiempo en Pumas en su momento? Mira, fue, fue algo, la verdad, que yo tenía que haberme ido antes de Pumas, ¿no? La filosofía de Pumas antes, con el ingeniero Aguilar Álvarez, y con el ingeniero Raúl Borja, que son tipos, la verdad, referentes, y que Pumas le debe muchísimo a ellos de lo que, de lo que fue y de lo que es, y seguirá siendo Pumas, eh, la verdad es que la filosofía del equipo era esa, o sea, te daban, Pumas le daba muchísima oportunidad a los chavos, jugabas prácticamente gratis, cinco años, esa es la verdad, no, pero, pero después te daban la oportunidad de salir y buscar, ganar dinero en otros lados. Eh, a mí me ofrecieron salir en 97, eh, cuando Tuca se va a Chivas, Tuca habló conmigo y quería que yo fuera para allá, y, eh, Pablo, Pablo Luna, que en su momento fue el que se quedó después de Tuca, en 96, 97, no me deja ir, me dijo que no, que me faltaba, que él me necesitaba ahí, no sé qué, entonces, bueno, me tuve que quedar después, en 99, este, Mauricio Peña, en paz descanse, él era, él trabajaba para Santos, para Santos Laguna ya, entonces habló conmigo antes del draft, y me dijo, Vicente, queremos que vengas para acá, viene para todos los cariños, y viene Miguel Carreón, y queremos que vengan los tres, y hablamos ya de todo esto, bueno, está todo arreglado, bueno, el día que voy al draft, este, resulta que no, que de repente aparece en la pantalla, Vicente Nieto, este, se va a Chivas Tijuana, ¿no? Nacional Tijuana, que era el equipo, era como un equipo filial de Chivas, entonces realmente no, nunca me dieron la oportunidad como tal, de salir del club, yo estando en Tijuana, bueno, yo primero voy a San Luis, regreso a Torronesa, y luego de ahí, querían que fuera a Torreón, y me voy a Tijuana, de ahí de Tijuana, yo regreso a Pumas, porque Miguel Mejía Barón, habla con Pablo Luna, y le dice, ¿cómo anda Vicente por allá? ¿Cómo lo ves? ¿No? Pues que anda muy bien, este, el otro, este, pues lo necesito acá en Pumas, pues no me vas a creer, a mí me habla Pablo Luna, el vestidor de ahí, del estadio donde se jugaba, del Cerro Colorado, ahí en Tijuana, y me dice Vicente, me habló Miguel, quiere que vayas a Pumas, pero para esto, yo ya había jugado dos o tres partidos, con Chivas en Los Ángeles, con el primer equipo de Chivas, pero yo no tenía carnet único, en ese tiempo los dirigía a Oscar Ruggeri, a Chivas, y me dice Vicente, ¿y tú qué haces acá? ¿Qué haces aquí en Chivas Tijuana? Este, en diciembre yo, habla con el hijo de Salvador, con este, de Martínez Garza, en paz de descanse, con el Chay, y le dice, yo quiero a Vicente en diciembre allá, en Guadalajara, entonces cuando Pablo me dice, pues ya viste lo que te dijo Ruggeri, o vas en diciembre a Chivas, o regresas a Pumas, entonces yo ya tenía un periodo de dos años y medio, donde había estado en primera año, entonces pues yo meditando le dije, no, pues yo de aquí a diciembre no sé qué pueda pasar, pues yo regreso a Pumas, entonces, regreso a Pumas, llego un viernes aquí, y ese mismo viernes me espera el controlador, el montador Romo, y el ingeniero Jiménez Espriu, en el aeropuerto, y de ahí viajo a Monterrey, o sea, después de dos años y medio, que yo no había entrenado con Pumas, al otro día, en la jornada dos, o uno, no me acuerdo, en Monterrey, en el TEC, salí a la banca, o sea, conocí a todos, vaya, sí, incluso llegamos, yo llegué al hotel de allá de Monterrey, y estaban haciendo tenis balón, y luego, luego estaba Miguel España, Marcelino Bernal, y Jorge Campos, estaban ahí, y les faltaba uno, y luego, jugué con ellos, la cena, yo estuve platicando, y al otro día, este, Miguel Mejía Barón, me saca a la banca, o sea, la verdad que algo increíble, porque dos años y medio, que no entrenaba con el equipo, y me sacó a la banca, entonces, de ahí estuve, no le va bien a Miguel, y se va, y regresa Hugo, ¿no? Regresa Luis Regueiro, y Luis Regueiro, lo primero que hace, es traer a Hugo de regreso, la afición, quería a Hugo de vuelta, ¿no? Entonces, este, pues con Hugo, tuve la mitad de ese torneo, y luego tuve todavía, un torneo completo, que es cuando, hago gol contra Veracruz, a Samuel Mañez, fue mi último gol, en primera división, de un tiro de fuera del área, con parte externa, pero la verdad es que con Hugo, no tuve muchas oportunidades, esa es la realidad, Hugo me trató muy bien, eso es cierto, pero teníamos, yo tenía ahí enfrente, haciéndome competencia, la Momia Lemus, Alejandro Aguilaría, y a ti, estaba Aguilaría delantero, pero como, como engancho, como creativo, como en ese tiempo, todavía se manejaba algo, estaba el Gonzo, y estaba la Momia Lemus, la Momia, un guayo, que tiene un paso, entonces éramos tres, los que estábamos ahí compitiendo, y la verdad es que Hugo tenía mucha confianza con, al Gonzo, y bueno, también a Lemus, yo entro a ese partido, porque se lastima, se lastima el Gonzo, se lastima el Goncito, y la Momia Lemus desde la banca gritaba, aquí está Vicente, aquí está Vicente, o sea, la misma Momia me decía, es que tienes que jugar tú, yo no sé por qué no juegas tú, no, porque aparte habíamos jugado un amistoso también en Veracruz, unas semanas antes, no me acuerdo de qué, o el torneo de Copa, creo, y también había entrado ya el segundo tiempo, y la verdad es que jugué muy bien, ¿no? Entonces, llegó el momento en que yo dije, bueno, pues yo tengo que entrenar bien, y esperar a ver si hay chances, y no, pues ni hablar, ¿no? Y así fue, por eso estuve tanto tiempo en Pumas, ¿no? Y fíjate que antes, cuando Rafael Amador estuvo en 99, que Rafael Amador era el titular, el entrenador titular del primer equipo, yo estaba en San Luis, y en San Luis, de verdad, hicimos dos temporadas increíbles, los dos torneos no se eliminan en semifinal, pero en el primer torneo fuimos superlíderes, y en el segundo fuimos segundo lugar general, entonces, yo la verdad, cuando yo me voy a San Luis, yo dije, no, yo tengo que regresar a primera en este año, porque si no, después va a ser muy difícil, pues yo, obviamente la parte física a mí siempre me costó, yo subía de peso muy rápido, ¿no? Y ahí me puse, no sabes, o sea, creo que físicamente mejor que cuando estuve en Pumas, te lo juro, con el profesor Adrián Guivaudo, te mando un abrazo, es un argentino que trabajó ahí con el chocolate Hernández, con el Panchillo Fernández y Pilar Reyes, que era el cuerpo técnico, y no sabes, físicamente me puso como, de verdad, te lo juro, como cuando debuté en Pumas. Entonces, un día vengo y me ve Rafa Amador, y quería que me quedara, entrené tres días con el equipo, fui a Morelia, fui a Querétaro, a jugar, me citó a jugar igual Pumas América, cuando mete gol Cermatenio Lalde, que gana 2-1 en Querétaro Pumas, y de ahí, el domingo me dice, ¿sabes qué, Vicente? Pues voy a repetir equipo, y eso le dije, no sabes qué, pues yo me regreso a San Luis, o sea, yo vine porque, pues yo quería jugar, pero prefiero ir a San Luis, a seguir teniendo ritmo, entonces la verdad es que siempre estuve ligado a Pumas, de una u otra manera, siempre estuve ahí, ahí con ellos. La verdad es que esa generación, bueno, cuando yo te retiré, es ese equipo, donde ya viene todo el proceso de Mejía Barón, que ya venían súper desgastados, regresa Hugo, a la Momia Lemos la venden, la Copa América del 2001, porque sé que lo vieron en la Copa América del 2001, porque jugó contra México en aquellas semifinales, donde México puede llegar a la final contra Colombia, y también era un equipo muy extraño, en el sentido de nombres, porque era Alejandro Glaría, era La Momia, estaba por ahí, creo que Yegros ya se había ido en su momento, ¿no? todavía estaba Yegros. Todavía estaba Julio Glarías. Sí, Ochoa Ispurt, estaba en la defensa, era un equipo que Hugo después reforma completamente, de eso sí me acuerdo perfectamente, que lo reforma por completo, saca a muchas personas que venían de la administración, tanto de Rafael Amador, Jiménez Espriu, todo lo que llega, y es cuando llega Elías Ayub, ya cuando, porque para quien no lo recuerda, eso fue un previo a el bicampeonato de Pumas del 2004, entonces, pero yo me acuerdo, Vicente, yo me acuerdo perfectamente que tú tenías, ¿quién era tu ídolo en la infancia? Porque yo me acuerdo mucho de tus regates, tienes un regate en corto muy específico, de eso sí me acuerdo, yo me acuerdo que había un partido, exactamente ahora que vamos a platicar, ya más adelantito sobre la América, tienes un partido que pierden 3-2 contra el América, que le haces un recorte a Adrián Chávez, para pasársela, no me acuerdo a quién, si era a Santillana, pero era un recorte muy extraño, o sea que no sé cómo le hacías con la pierna derecha, recortabas muy bien y de repente tocabas, y eso es técnica pura, y la verdad es que a mí me impresionabas mucho, ¿quién era tu ídolo de niño cuando tú veías fútbol así, y con quién te identificaste más? Mira, obviamente, bueno, yo me acuerdo perfecto de Benjamín Galindo, me acuerdo perfecto de Benjamín Galindo, en la final de Chivas contra Cruz Azul, del 87 me parece que es, me acuerdo perfecto de él, me gustaba mucho también de Chivas, en ese torneo el Wendy Mendizábal, Guillermo Mendizábal jugó con Chivas, y me encantaba su estilo, o sea, a lo mejor no era tan vistoso, pero era muy difícil que perdiera balones, me gustaba mucho, yo siempre, mi estilo siempre fue jugar muy fácil, siempre era tener el balón y tocar el balón muy fácil, tenía mucho de meter pasos filtrados, de hacer un buen cambio de juego, siempre le daba mucha importancia no perder el balón tan fácil, y entonces me llamaba mucho la atención, obviamente ya cuando vas creciendo, obviamente ya en Pumas, bueno, cuando yo empiezo a ver todo, me toca a mí el regreso de Juan Carlos Vera, Juan Carlos Vera se va a 90-91, quedan campeones, se va a jugar un año fuera, la que decimos que es el último año de Luis García, y él regresa en 92-93, que es cuando debutamos, cuando solamente teníamos dos extranjeros, que eran Juan Carlos Vera y Tiba, que Tiba lo empieza a poner, Tuca lo empieza a poner de lateral izquierdo, cuando él empezó de delantero, le empieza a buscar, y Tiba de repente, bueno, ahí explota como jugador, pero bueno, obviamente ver a Juan Carlos Vera era un delay, de verdad, y se lo he dicho a él en mensajes, cuando platicamos por Facebook, se lo he dicho, era un delay verlo jugar, o sea, lo hacía con una facilidad tan increíble, o hacía parecer que era tan fácil jugar, de fútbol, de verdad, y bueno, talentoso como muy pocos, otro que, bueno, Jorge Campos era un fuera de serie, o sea, de verdad, Jorge Campos no tiene comparación, de verdad, te lo digo, yo jugué mucho tiempo, fue mi compañero de cuarto, en la última temporada conmigo, él llegó operado de la nariz en Cancún, y fue mi compañero de cuarto, bueno, no solamente, sabes, varias veces, y él platicaba, me platicaba tantas cosas, tantas cosas, este, te platico una anécdota rapidísimo, él cuando era novio de Daniela Castro, este, en ese año 92, 93, él era, era el mejor portero de México, pero por mucho, y era famosísimo, entonces, se casa mi hermana, en ese año, yo pongo la invitación para todos los del equipo, y la dirección, ahí en el pizarrón, y que todos estaban invitados, y bueno, yo dije, pues va a venir a lo mejor este, este, no, bueno, el único que vino a la boda, fue Campos, con Daniela Castro, imagínate, yo estoy de aquí, de Santa Ursula, Pacuapa, entonces, la gente estaba vuelta, lo tuvimos que meter hasta dentro de casa de mi abuelo, así, y por allá estuvimos, ¿no? Y después salió, y saludó, y se despedía de todo, o sea, una humildad que jamás ha perdido, la verdad, pero aparte, aparte de eso, que es lo más importante, lo otro, o sea, la parte futbolística, era increíble, o sea, de verdad, lo veías, lo veías y eran unas cualidades tan naturales, ¿no? O sea, otros porteros se mataban entrenando, y ahí lo veías, y pues sí entrenaba, pero la verdad es que no era el más disciplinado para entrenar, esa es la realidad, ¿no? Ya como portero te hablo, porque dicen que de delantero, pues entrenaba muy bien, de portero la verdad es que ya no, y aparte ya teniendo tal jerarquía, pues la verdad es que siempre lo hace bien, entonces, ¿qué le dices, ¿no? Una vez con Hugo y con Sergio Egea, me acuerdo perfecto, íbamos a jugar domingo a las 12, no me vas a creer, estábamos jugando Bagamón en la utilería, Jerry Galindo, él y yo, y de repente entró Sergio Egea, y faltaban 15 minutos para el partido, y Campos todavía no se cambiaba, todos los demás ya estaban en el calentamiento, y Campos no se cambiaba, ahorita no te enojes, ahorita me cambio, el camisa se puso las roderas, se puso los guantes, agarró el balón, 15 minutos después estaba empezando el partido, o sea, sí, increíble, increíble, anécdotas que dices, es un fuera de serie, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate Vicente, que te toca toda, como dije, te toca esa generación, todavía de talento puro en Pumas, pero también sobre todo, la última generación con ese concepto, yo creo que ahorita estamos volviendo a renacer ese concepto, con lo que estamos viviendo en los guardianes, con ese regreso a la cantera, ¿no? Pero para ti, ¿cuáles son los conceptos fundamentales que manejaba Pumas, para que alguien fuera parte del equipo? Porque siempre entendemos que Pumas es cantera, agarra, corazón, pero realmente, ¿qué es lo que enseña Pumas ya dentro del vestidor, ya dentro de la cancha? Mira, Pumas en ese tiempo, te hablo en ese tiempo porque ahora yo no estoy involucrado en esa parte, o sea, no estoy dentro, ¿no? Entonces, de repente, hablar de lo que pasa adentro es muy difícil, ¿por qué? ¿Por qué no sabes? No conoces, ¿no? O sea, yo conozco a Israel López, a Toshiro, o sea, lo conozco perfecto, y bueno, yo sé que, por ejemplo, él, 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 lo ves, porque aparte vi algunos partidos de los equipos que él dirigió antes en categorías menores, y busca los mismos conceptos que se manejaban hace muchos años, o sea, la presión, el dos contra uno, defensiva y ofensivamente, cosas que de repente vemos con este equipo, con el actual, o que empezamos en las primeras formadas viendo, ¿no? Este, antes, yo me acuerdo perfecto que lo que nos pedían, era muy importante que el equipo, el primer equipo, y eso te lo podrán decir mucha gente, mucha, mucha gente que, que estuvo ahí en eso, en los noventas, cuando nosotros debutamos, el primer equipo, si jugaba a una formación de 4, 3, 1, 2, ¿no? Todos los equipos inferiores tenían que jugar esa formación, todos. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues que obviamente no te costaba trabajo, te pedían las mismas tareas en el primer equipo, que en la categoría de 15 años, y ahora no, bueno, hasta hace algunos 2 o 3 años, que yo fui a ver un partido de algunas categorías menores, jugó la 17, y jugó la 20, y veías que uno, jugaba, este, con línea de 4, y otro jugaba con línea de 5. Entonces decías, bueno, o sea, pues, ¿cómo no? Y el equipo, el primer equipo jugaba diferente que a esas, que esas dos categorías. Entonces dices, ¿cómo es posible, cómo es posible que, que, cuando un chavo, que jugué de carrero, por decir algo, suba al primer equipo y lo pongan de lateral derecho, pues no son las mismas tareas, ¿no? Entonces eso era, esa, eso era algo de, eso era algo que para mí era básico, y aparte, había tareas que eran específicas, yo era de los que menos corría, ¿no? Por mis características, nunca fui de los que más corrían, pero yo, Miguel España, me acuerdo perfecto que me decía, Vicente, Manolo era muy parecido a ti, Manolo Negrete, ¿no? Y me decía, yo lo único que le pedía era, no me dejes jugar al contención libre, o sea, esto vale un poquito, que no juegue tan cómodo y todo esto, ¿no? Y ese tipo de cosas, cosas muy específicas dentro de la cancha, en todas las posiciones, en todas las posiciones, te repito, ahora no sé si se maneja, yo creo que sí, debe haber, ¿no? Pero en ese tiempo, eso era, o sea, era correr todos, una vez Tomás Boy, cuando dirigía Morelia, este, al final tuvo ahí un, terminó el partido muy caliente, ya sabes, y se subió al, al camión de nosotros a encarar a un jugador, a un jugador de nosotros, y este, y empezó a decir, ¿cómo nos pueden ganar este equipo? Parece, es el equipo de las moscas, ¿no? ven la miel, y todos mantras del balón, y todos corren, y todos, o sea, lo decía entre broma, pero, pero sí era así, o sea, siempre hacíamos, siempre tratábamos de hacer eso, ¿no? De hacer el dos contra uno, eso era básico en Pumas, o sea, y yo me acuerdo perfecto, que cuando jugábamos, cuando nosotros, cuando yo inicié, apretábamos mucho la salida del rival, siempre, en CEU, sobre todo, era ir y apretar, y que no salieran jugando, que despejaran, ni todo el tiempo, y me acuerdo perfecto, que hasta los comentaristas, y los analistas, y toda esta gente que hablaba del fútbol, en las transmisiones, decía, seguramente se le van a encerrar a Pumas, y bueno, tendrá que buscar el primer gol, y muchas veces perdíamos también, por querer ir y apretar allá, y siempre en contragolpe, y ese, ¿no? la prueba más clara está, no sé si se acuerdan de esa temporada, 92-93, vamos a un repechaje contra Tigres, y ganamos 3-0, perdemos 3-0 en Boleón, y venimos a jugar a cada vuelta, sin Campos, sin Claudio, sin España, sin David Patiño, y sin Ramírez Perales, o sea, los cinco seleccionados no estaban, si nosotros pasábamos el repechaje, ellos se integraban ya con nosotros, entonces el equipo, pues iba a fortalecer, obviamente, pues muchísimo, bueno, pues jugó Lalde, jugó este, me parece que Memo López, o sea, muchos chavos, esa vez fue la primera vez que Alex Pérez salió a la banca, por ejemplo, porque no, regresamos de viaje, y bueno, pues, o sea, no había tantos jugadores, esto, Alex salió a la banca, jugó Lalde, jugaron muchos, muy chavos, ¿no? Íbamos ganando 3-0, y en lugar de ir ahí, faltaban cinco minutos, ya habíamos, con eso pasábamos nosotros, en lugar de mantener resultados, ser más inteligentes, ¿no? Lo que ahora hacen todo mundo, ¿no? De tirar el balón allá, y dejarse caer, y el tiempo, y esto, quisimos ir a buscar ahí el cuarto gol, y en una jugada, un argentino, nos hace el gol, y con el gol de distante quedamos fuera, ¿no? Entonces, eso era lo que era Pumas, ¿no? O sea, metías un gol y seguías haciendo buscar otro, y otro, y otro, o sea, y muchas veces perdíamos por eso, también es cierto, pero creo que eso a la gente le gustaba, porque, te digo esto porque yo tiene años que, bueno, dos o tres años que no voy al estadio, ¿no? Porque yo iba y oías los comentarios del, público como tal, y la verdad es que el público sabe de fútbol, y sobre todo de su equipo, ¿no? Y a veces no te pide que ganes, te pide que pongas lo que Pumas era antes, ¿no? O sea, de correr, de ir a atacar, de, o sea, esas generaciones, por ejemplo, la de los ochentas, las generaciones de los ochentas, que yo me acuerdo mucho, que después fueron mis compañeros, Toñito Torres Servín, este, Santillana, este, esa generación, que ya habían jugado en las finales de los ochentas, ¿no? Incluso después me toca con Luis Flores, todavía de compañero en noventa y cinco, un tiempo, esa generación de Pumas de los finales de los ochentas, eran así, ¿no? O sea, pierden las finales con América, y pierden por ahí, pero la verdad es que eran equipos que iban siempre al frente, ¿no? Si yo dejé de ir al estadio, porque la verdad es que sí, era frustrante ver como un sábado, un domingo a las doce, el equipo estaba esperando la salida del equipo rival a tres cuartos, ¿no? Dejarlos, acaban que salieran jugando, y un día mi esposa me dijo, ya no hay que venir, porque nada más vienes a hacer coraje, y la verdad es que sí es cierto, sí es cierto, o sea, la verdad es que sí, ¿a qué venimos? Si se supone que aquí es para venir a divertirte, ¿no? Entonces, la verdad es que sí dejé de ir al estadio por eso, pero obviamente, bueno, siempre estamos al pendiente del equipo, y de lo que pasa, y de los chavos, ¿no? O sea, ahora te da gusto ver a tres o cuatro jugadores de cantera que lo están haciendo muy bien, las primeras fechas en Pumas-Tabasco, ahorita han tenido un bajón, pero las primeras dos o tres fechas de Pumas-Tabasco, en la liga de esta expansión, lo hicieron muy bien, y te da mucho gusto ver a los chavos, ¿no? Que hacen lo que la gente quiere, ¿no? Lo que el público que le va a Pumas quiere. Que eso es lo importante. Bueno, es más frustrante cuando uno le va al equipo, y es reportero, y uno se tiene que quedar ahí, ni modo. Eso es peor, porque uno ni siquiera puede decir cosas. Si mínimo uno pudiera decir cosas, estaría bien. León. Totalmente, amigo. Y fíjate que no es que abandones al equipo, ¿no? Simplemente dejas ir al estadio porque ya no la pasas bien. O sea, eso fue lo que me pasó a mí. Hablo desde mi punto de vista. Sí, claro. Es muy válido lo que otras gentes piensen y otros exjugadores hagan, y la verdad es que es muy válido. Pero en mi caso muy particular, sí fue así, ¿no? Y veo los partidos de Pumas, por supuesto que los veo, siempre estoy al pendiente, mañana estaremos viéndolo. Pero, pero, este, pero sí, sí fue, hubo una etapa donde, híjole, la verdad es que no, no te daban ganas de ir a ver a los Pumas, ¿no? Lento. Totalmente, profe. Platicábamos ahorita de, de, de esta parte de, de que, bueno, no estás tan involucrado, al menos de forma física con el, con el equipo de la universidad, pero sí estás pendiente y estás analizando toda esta parte del, de la filosofía del, del equipo y demás. ¿A ti te gustaría en algún momento tomar riendas, tal vez si no del primer equipo de las fuerzas básicas o, o involucrarte nuevamente con el, con el club universidad? Fíjate que, fíjate que ha sido muy chistoso. Yo, yo fui una vez a, a una entrevista el mismo día que fue Israel López, con EGEA, cuando estaba EGEA, director deportivo, el mismo día que él estuvo, él tuvo una, bueno, lo citaron a él y luego me, y me citaron a mí. Y la verdad, te voy a ser bien sincero, este, fíjate que yo me acostumbré a, a la parte formativa con los chavitos. Yo tengo mi escuela de fútbol, donde afortunadamente, bueno, tengo seis categorías. Obviamente ahorita todo está parado por, por el tema de la pandemia. Este, hasta hace unos meses todavía, este, bueno, teníamos las seis categorías. Ahorita estamos ahí reiniciando con todas las medidas de seguridad, ¿no? El de el colegio Simón Bolívar, tuve la suerte de, de estar también con chavos de secundaria. Por cierto, le mando un saludo a Rafa, Rafa García, mi coordinador de ahí del colegio. Y, y tengo aparte a la gente, entreno para la gente de Vancomer. De hecho ahorita, perdón por, por las fachas. No, sin problemas, sin problemas. De hecho le pedí a León ayer que si pudiéramos empezar 9-15, porque tenía entrenamiento con la gente de Vancomer, en línea de 8 a 9. Entonces así como terminé, entrenamos un poquito más tarde y rapidísimo me conecté. Y tengo, entreno con ellos. Tengo, el año pasado tuve tres categorías, ¿no? Son puros trabajadores de Vancomer, que es los, a los cuales preparo para los juegos bancarios. Entonces la verdad es que no sé si estoy en una zona de confort, me parece que sí, pero también estoy en una zona muy, donde me ha dado mucha estabilidad, ¿no? Porque la parte del alto rendimiento, híjole, depende muchísimo de resultados. Y te soy bien sincero, yo, a mí me falta un módulo para terminar. Tengo tres módulos de Lendit. Me falta un módulo y pienso acabarlo para tener el título como tal. Pero te soy muy sincero, creo que me, a mí me llena mucho ver que me llega un niño de 8 años, ¿no? Y que no le sabe pegar al balón y que seis meses después ya lo ves controlar un balón y ya lo ves dar un buen pase. Entonces eso a mí me llena, me llena mucho, me llena mucho, de verdad, este, me hace sentir muy bien, ¿no? Entonces la verdad es que la parte del alto rendimiento, sí me gusta, obviamente, ¿no? No es que haya intentado, me han invitado a algún segundo, ahí, de tercera, ya he ido a entrenamiento, he trabajado con los muchachos, pero no, este, no se ha dado algo que realmente me llame tanto la atención como para dejar toda esta estabilidad que tengo, ¿no? Que la verdad es que también, bueno, pues en su momento lo hice por mi esposa, porque, pues todo esto, tú sabes que conlleva el desgaste con una enfermedad así, es muy fuerte en todos los aspectos. Y ahorita, pues en algún momento llegará una oportunidad para alto rendimiento, obviamente, bueno, el mayor deseo mío y de cualquier jugador que haya pasado por Pumas, por supuesto que sería estar dentro de la institución, pero tampoco es así como que una obsesión, ¿no? O sea, la verdad es que no es así. me estoy muy contento, muy contento en esta etapa de mi vida con lo que tengo de trabajo, ¿no? Y aparte me gusta mucho, me gusta mucho, lo disfruto mucho, entonces, pues creo que al final eso es lo más importante, ¿no? Es lo más importante y eso hasta ahorita, hasta el día de hoy te puedo decir que estoy muy contento y que estoy muy, muy feliz con lo que hago. Totalmente. Profe, justo ahorita estábamos hablando de sus compañeros, y tanto Moisés Garduño como el profe Germán Tello, como el mismo Miguel España, le están mandando muchos saludos, están viendo la transmisión. Mira, mira, León, sin querer, la verdad a tres que nombré que, de verdad, se lo, se lo digo a, se lo he dicho a Miguel, en un comentario ahí en Facebook, esa verdad, él sabe que lo admiro muchísimo, ¿no? ¿no? Este, yo me acuerdo que Miguel terminó el entrenamiento, y me decía, órale, vámonos. Cuando éramos muy, muy jóvenes, que recién llegamos al primer equipo, el buen Miguelito nos decía, vámonos, y nos llevaba trotando de la cancha dos al gimnasio que estaba abajo de, de este, del estadio, y nos ponía a hacer fuerza, ¿no? Este, nos ponía a hacer fuerza a los más jóvenes, a Beto Rodríguez, a, a Alex, a mí, a Braulius, a los más chavos, ¿no? Y la verdad es que son cosas donde, te lo mencionaba Moig Garduño la vez pasada, o sea, Miguel España, para mí, es el tipo, el prototipo de jugador de los Pumas de la mano. De verdad, o sea, sí, de claro, para mí no hay otro capitán más importante que Miguel España, ¿no? El caso de Moig Garduño, bueno, qué te digo, el Moig es un tipazo, lo conozco desde que yo llegué al primer equipo, siempre, 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 aunque no nos vemos muy seguidos, siempre he mantenido una, una muy buena amistad con él, y Germán, bueno, qué te digo, la verdad es que, igual Germán, para mí, este, y mira que lo vi poco, para mí, yo creo que Germán hubiera podido ser el mejor delantero de México, y de verdad que no te estoy exagerando, no te estoy exagerando, yo lo vi jugar ya después, cuando ya, ya no pudo jugar profesional, lo vi jugar amateur en muchos lados, y de verdad la calidad que tenía, con la rodilla lastimada, era, y aparte como persona, tipazo, los tres que me estás diciendo, o sea, de verdad, ellos saben que los admiro mucho, y los respeto muchísimo. Y los podemos seguir viendo a ustedes jugar, porque tienen, según tengo entendido, su equipo de veteranos, yo los he tenido la oportunidad de andarlos viendo por ahí, de vez en cuando, y andarlos correteando. Pues mira, la verdad es que yo, te soy bien sincero, yo no, yo he ido uno o dos partidos, me ha invitado, alguna vez me invitó Bulmar González, alguna vez me invitó alguien más, este, yo ya casi no juego fútbol, esa es la verdad, lo del sobrepeso, ahorita, bueno, ahorita me ves, y no estoy tan pasado de peso ya, fui al doctor, me puse las pilas, y ahí voy bajándole, la verdad es que llevo 13 kilos abajo, si te enseño una foto de hace, de noviembre, diciembre, no, no me la creerías, entonces ahorita por ejemplo ya pude hacer el ejercicio con los muchachos, yo pongo los ejemplos, y hago el trabajo con ellos, no, termino muerto físicamente, pero ahí voy poco a poco, ahí voy poco a poco, entonces me siento muy contento también en esa parte, porque de verdad te lo digo, o sea hace un mes, dos meses, yo no podía ni siquiera trotar cinco minutos, esa es la verdad, pero bueno, siempre está el gusanito ahí de jugar, de tocar el balón y esto, y bueno, cuando estábamos ahí en el colegio, usted metes con los niños en la canchita ahí para jugar, algún tiro a gol, algo así, pero sí, bueno, Germán se mantiene jugando, Moy se mantiene jugando en el asturiano y en otros lados, Miguel igual, entonces pues son gente que se ha cuidado mucho y que pueden todavía seguir jugando ahí, disfrutando de echar patadas, ¿no? Totalmente, profe. Fíjate que es una cuestión, yo me acuerdo Vicente que sí, en su momento eras de los que consideraban como jugadores gorditos, me acuerdo mucho, sobre todo de tu caso, el caso del Pastor Lozano, que es un jugador que para mí también tenía talento, desbordaba talento, incluso estuvo a punto de ir a Francia en 98, de no haber sido porque Manuel Lapuente lo corta, y también en el caso, en el equipo de Luis Ignacio González, del Gonzo, porque el propio Gonzo era un chico que quizá no tenía esa formación atlética tan, o sea, no era ni flaco, ni como en estos estándares que ahora se están dando en el fútbol profesional, ¿no? pero tenían ese talento, tenían esa clase, esa calidad en los pies, que no se puede repetir en algún momento, ¿tú consideraste que este problema que tenías de sobrepeso te afectó mucho para lo que era ya al final de tu carrera? Sí, sí, yo creo que sí, la verdad es que sí, pero fíjate que, yo ahorita a todos mis jugadores que tengo de la escuelita, y los que luego van a hacer pruebas, y que tienen cualidades y eso, yo les digo que, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, ahora tienes que ser atleta antes de jugador, y yo lo digo con toda la sinceridad, y se los digo a ellos, les dije yo en esos tiempos, por más calidad que hubiera tenido, yo creo que yo no hubiera jugado en primera división, porque físicamente, bueno pues no, o sea no era un jugador atlético, y por eso mismo, por ejemplo el caso de la Chofis, me parece que eso le pasa ahora, o sea, tiene talento más que ninguno, pero la mayoría de los rivales lo superan en la parte física, por no decir que la gran mayoría o prácticamente todos, entonces por eso de repente le cuesta mucho trabajo, entonces yo creo que en mi generación, en estos años, en mi generación puede jugar, pero yo creo que con la misma calidad que te estoy diciendo, la misma calidad que yo tenía para jugar al fútbol, yo creo que en esos tiempos, no podría hacerlo, te voy a decir algo, fíjate que tengo un sobrino, él se llama Héctor Romario Franco, Franco Nieto, tú lo ves y es un chavo, haz de cuenta que me estás viendo jugar a mí, y de verdad no te exagero, juega mejor, el año pasado estuvo en La Paz, un equipo de segunda división, él estuvo en Pumas, luego estuvo, pero en Pumas, bueno, le dijeron que no, estuvo un torneo, luego estuvo en la Sub-17 de Veracruz, y luego estuvo el año pasado en La Paz, y lo ves, y es un tipo que no es tan atlético, pero lo ves jugar, y dices, y es increíble, o sea, de veras como los entrenadores, ahora buscan primero atletas, o sea, esa es la realidad, el Tuca alguna vez, el día que jugó la final Tigres-Pumas, aquí en Cebu, el partido de vuelta, cuando queda campeón Tigres, ese día yo desayuné con el Tuca en la mañana, ese domingo, y el Tuca, platicábamos de eso, lo fui a ver al hotel y me decía que, me decía Vicente, ahora, antes a los que jugaban bien, los hacíamos correr, y ahora los que corren, los queremos hacer jugar, y es más difícil, es más difícil entonces, pero es necesario, ahora tienes que correr sí o sí los 90 minutos, entonces, realmente ese es el tema, ese es el tema, yo creo que sí, yo nunca fui un jugador, este, rápido, me refiero, en la parte física, pero con la cabeza, pensaba antes que, antes que, antes que mucho, el Harlen Medina, este, uno que jugó en San Luis, no se acuerdan de él, el buen Harlen, me tocó en sus últimos años, en, en San Luis, y una vez me dijo, Vicente, es que me da un coraje jugar contra ti, porque, te quiero dar una patada, y ni eso puedo, o sea, estoy a un metro de llegar a ti, y ya soltaste el balón, entonces, me decía de verdad, o sea, es increíble, no te puedo pegar, no te puedo meter ni una patada, o sea, entonces, yo era muy rápido de la cabeza, pero, pero físicamente no, entonces, ahora tienes que ser rápido de las dos, porque, la, la, la dinámica del fútbol de ahora, totalmente diferente a la de hace 15, 20 años, digo, va evolucionando, torneo tras torneo, pero es muy marcado, ya, bueno, viene el clásico, el ahora llamado clásico capitalino, porque ahora ya le pusieron, ya, ya me doy cuenta que ahora ya lo, ya lo diferencian, Clásico nacional, clásico joven, clásico regio, este es el clásico capitalino, a pesar de que, en su momento es el Cruz Azul, pero este es el clásico joven, viene el América, el América Pumas, es un partido importante para la gente, un partido importante para los jugadores, y la otra estábamos discutiendo, de por qué se le dice clásico, que se debería de considerarse un clásico, tú, en, en tu experiencia, por qué, el Pumas América, levanta tanta pasión, tanto en las tribunas, como con los mismos jugadores, porque, es bien entendido, que también los propios jugadores, quieren jugar mucho ese partido. Sí, bueno, obviamente viene desde fuerzas básicas, ¿no? desde fuerzas básicas, desde los 13, 14 años que estás jugando contra ellos, ya en fuerzas básicas, los partidos son así, yo no sé si sea clásico, no sea clásico, pero para Pumas, sí debe ser el juego más importante, o en nuestra época, al menos lo era, ¿no? Y eso es mucho gracias a Miguel España, Germán Tello, Luis García, a Manolo Negrete, que ellos iniciaron realmente esa, esa etapa en los ochentas, de jugar las finales contra ellos, y bueno, los ves, yo veo videos de ellos, y la verdad, se te pone chinita la piel, porque era, hay un gol que mete Germán Tello, no, que mete Luis Flores, en un tiro de esquina de Germán Tello, en una final en el Afec, alguien recentra, y Luis Flores remata de bote, control de pecho, y remata de bote pronto, me parece, y a la hora que están festejando, llega Miguel España, y creo que tira no sé a quién, ¿no? y no solamente en una final, creo que siempre, lo tengo así muy presente, porque, pues yo estaba, yo estaba en fuerzas básicas, entonces, este, te acuerdas mucho de eso, ¿no? Y, y bueno, nosotros obviamente desde chavitos, era ganarle a la América, sí o sí, y bueno, y eso, pues le va dando esa rivalidad, que de verdad, o sea tú, y eso parece muy trillada la frase, pero sí, o sea tú cuando te daban el calendario, al inicio del torneo, buscabas ese partido, antes que cualquier otro, y bueno, ese partido, pues lo tienes que ganar, lo tienes que ganar por ti, por tu familia, por tu gente, por el público, o sea, esos partidos no se deben perder, ¿no? La verdad, o sea, y no es que con eso salves el, el torneo, pues no, tampoco es así, pero sí son partidos, que sí te dan, por ejemplo, ahorita que Pumas viene de, venía de una muy buena racha, y pierde, y ahora empata, apenas al último, y eso, o sea, si mañana ellos ganan, o el equipo otra vez va a repuntar, si mañana ellos no tienen un buen partido, que esperemos que no sea así, este, pues la parte anímica, por supuesto que va a pesar, porque no es, no es perder contra cualquier rival, ¿no? Entonces, este, esperemos que sea un buen partido, y que, y que esto les sirva como, como, como un eslabón para, para ir hacia arriba, como lo, como lo venían haciendo. Y, y de, de esos partidos, para ti en su momento? Me robaste la pregunta. Sí, fíjate que, que recuerdo, recuerdo, obviamente uno de los que más disfruté, o el que más disfruté, me parece que fue el 3-1 que les ganamos en el Azteca, un sábado por la noche, con un gol de, de Moura, un golazo de Braulio, y uno de Horacio Sánchez. Por el 96, sí, con el, con el uniforme de rayitas, que era el uniforme de rayitas chiquititas, chiquititas, sí, sí, me acuerdo muy bien de ese partido. Este partido lo ganó, es a uno, este, y recuerdo otro, que también me gustó muchísimo, que fue el regreso de Luis García, a Seú, que ganamos 2-1, con goles de, Joaquín Beltrán, el primer gol de Joaquín Beltrán, este, y gol de Alejandro Pérez, y, y ellos, este, falla un penal Luis García, en Seú, pero la verdad es que esa vez, bueno, ellos tenían, creo que 11 partidos sin perder, tenían un equipazo, o sea, estaba Cautemoc, Luis García, Calucha, este, era un equipazo, tenían 11 sin perder ellos, y nosotros no teníamos, estaba lastimado Laldi, estaba, bueno, Domici estaba lastimado, este, Schuster se había ido, este, me acuerdo perfecto que jugó, eh, Alejandro Pérez, de lateral izquierdo, y el igual a Carrión de medio izquierdo, cuando los dos eran laterales, y ese día tuvo que poner así, Luis Flores tuvo que poner a uno atrás, porque no teníamos jugadores, la verdad es que no teníamos jugadores, había muchos lastimados, había pasado lo de Schuster que se fue, Domici estaba lastimado, este, y jugamos así, y la verdad es que nos daban por muertos, y la verdad es que ese día jugamos un partidazo todos, eran de los primeros partidos de Toño Sancho, de Carlos Cariño, de, bueno, Toshiro ya tenía más tiempo, ¿no? Este, de, nuestra central era Cristian Ramírez y Joaquín Beltrán, no, no estaba Alfonso Dulanto, el peruano que era, había sido titular, este, y ni habrá nada, ellos dos estaban en ese, en ese plantel, y ninguno de los dos estaban, estaban para jugar, y jugó Cristian Ramírez, y jugó Joaquín Beltrán, jugó por derecha Israel, jugó por, por izquierda, este, Alex Pérez, el chip, jugó de contención Cariño, me parece, con Toño Sancho de medio derecho, este, de medio izquierdo el Iguala, luego jugué yo, y jugó, arriba no me acuerdo quién jugó, fíjate, creo que el Chiquis jugó delantero, Chiquis García jugó delantero ese partido, entonces, ¿cuál fue un partido donde? Que fue, era un brasileño muy bueno, que por cierto, que no, no, no estuvo tanto tiempo, era, era güero, era, me llamamos la atención porque era, era, era güero, chaparrito, pero tenía mucha calidad. Llegó junto con Juliano Sabatini, que él sí jugó muy poco, llegaron los dos juntos, este, pero ese partido, lo ganamos dos a uno, y fue un, muy buen, muy buen recuerdo, porque aparte Alejandro Pérez era, en ese tiempo andábamos todo el tiempo juntos y eso, y me tocó darle el pase de gol, ¿no? Este, di el otro pase de gol a Joaquín, o sea, ese día di los dos pases de gol, pero aparte de eso, independientemente de eso, la verdad es que fue un muy buen partido de todos, son de esos partidos que sales así súper satisfecho, y no solamente por el resultado, ¿no? y el rival, sino porque la verdad es que, como, como que sí, toda la semana te, te están diciendo que, que América y esto, y que los chavos que no tienen chance, y que, y llega el partido, ya es un partido donde lo superas, lo superamos por completo, esa es la verdad, y fallamos tres o cuatro goles más en el primer tiempo, ¿no? El primer tiempo teníamos que haber ganado por dos o tres goles más, entonces la verdad es que fue uno de esos, este, partidos que no se te olvida nunca, ¿no? Leal. Profe, ayer platicábamos en nuestro programa semanal, aquí en Futbolístico, nos hacía una pregunta, José Iván, y misma que quisiera yo replicarte a ti, ¿quién crees que llega más mermado al clásico capitalino, Pumas o América? Pumas hoy nos acaban de anunciar que también Nicolás Freire y Carlitos no van a, no van a estar, Carlos ya incluso se confirmó él solo como, como portador de COVID, y bueno, sabemos de la América que, que también es un hospital, ¿quién crees que llega más mermado a este partido? ¿Y quién crees que tenga más posibilidades de llevárselo? Mira, me parece que Carlos sí es una gran baja para, para Pumas, me parece que es el delantero que retiene el balón, que cuando le llega un balón, él lo aguanta muy bien para que la línea de atrás, los mediocampistas lleguen para, para poder asociarse con él, y con el otro delantero, en ese caso Ineno. Este, América también tiene muchas bajas, pero, ¿sabes qué? Con la experiencia que uno tiene, lo que te lo acabo de contar, o sea, de repente, estos partidos, no importa tanto, te juro que no importa tanto, o sea, el que juega, sale y, y va a dar lo mejor, ¿no? Muchas veces ha pasado que, que, que de repente no iba a jugar, y tiene que entrar por alguna situación, da un partidazo y anota un gol, o, o juega un partidazo a la defensiva, entonces, realmente, son partidos muy parejos, donde realmente ese tema, híjole, yo sí lo dejo un poquito de lado, porque los once que salgan de cada equipo, ¿no? Y sobre todo de Pumas, que son los que a nosotros nos interesan, a mí, este, a nosotros también, que tienen que salir, y, 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 y es la oportunidad, es la oportunidad para, es la oportunidad para ganarse la titularidad, para, 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 para ser tomados en cuenta, para, para muchas cosas. Estos partidos, a veces te cambian la carrera, ¿no? Y, y así es, o sea, la verdad es que así es. Entonces, pues mira, mañana depende, un partido depende de muchos factores, ¿no? O sea, la cancha, este, quien salga mejor, este, anímicamente, un gol tempranero, una expulsión, o sea, a veces, un partido tiene muchas circunstancias que te, que te cambian el juego, ¿no? Que te cambian el juego. Entonces, este, pues mira, esperemos que los que, que los que salgan de parte de Pumas, hagan un gran partido, hagan un gran partido, y, y que logren sacar el triunfo, porque, de verdad, yo creo que si, si lo logran hacer, va a ser un gran, un gran, este, envío anímico para que lleguen mucho mejor, al final del torneo, ¿no? Que, que es la parte importante. Y más ahora que califican, bueno, los 12 y todo esto, este, me parece que sí tienen que llegar lo mejor posible. ¿Alguna otra pregunta, León? Sí, profe, yo, yo quisiera inaugurar contigo una, una nueva pregunta en este tipo de especiales, y, y bueno, quién mejor que tú que llevas tanto tiempo, o que jugaste tanto tiempo en Pumas, y en muchos otros equipos, contándote a ti, ¿me puedes dar tu once ideal? De, de jugadores con los que digas, si yo tuviera a estos jugadores todavía conmigo, sería mi dream team, ¿me podrías darte un once ideal? ¿De la historia? ¿De la historia de Pumas? Con los que jugaste, con los que tú jugaste. Desde, de 92 para acá. Ajá. O sea, desde que debité yo, hasta, a esta fecha. Así es. Este, sin duda, sin duda, Campos, yo pondría de central a Claudio, y a Joaquín, a Joaquín Beltrán, este, pondría de lateral derecho a Toshiro, pondría de lateral izquierdo, bueno, de contención, sin duda, Miguel Español. Ok. Sin duda. De medio derecho, de medio izquierdo, pondría, de medio izquierdo, podría Braulio. De medio ofensivo, pondría a Juan Carlos Vera. Ay, es que, no está fácil. De lateral izquierdo, yo creo que, de lateral izquierdo, te lo digo, con toda sinceridad, este, sin duda, ahí estaría, me parece que mucho tiempo, jugó ahí el Gonzo, ¿no? El Gonzo Pineda. En su momento, sí, Gonzalo Pineda. Israel, o jugó, incluso Jimmy, me parece que jugó algún tiempo de lateral, ¿no? Con Hugo, algunos momentos. Con Hugo, lo metía muy de lateral. Hugo, lo metía de lateral. Hugo jugaba mucho de lateral, pero yo, por el cariño, y por la, por el gran cariño que le tengo, yo pondría Alejandro Pérez. Es mi once, ¿no? Entonces, y de delantero, fíjate que yo pondría a Olalde, y pondría a Campos. Y de portero a Bernal, porque Bernal, pues digo, Sergio es el jugador con más títulos, ¿no? De Pumas. Y Campos, yo jugaba de medio ofensivo, y a mí me juntaba, me encantaba jugar con Jorge Campos de delantero, porque era un tipo que se movía como pocos, en la parte de arriba de verdad, o sea, las cualidades que tenía Campos también para jugar de delantero, eran impresionantes, pero, pues obviamente más de portero, ¿no? Pero yo creo que ese sería el once. Obviamente, estoy dejando fuera a grandísimos jugadores como, como David Patiño, ¿no? Que también es un tipazo, David, este, estoy dejando fuera al Capi Ramírez Perales, al cual lo quiero muchísimo, este, he mensajeado mucho con él por Facebook, y este, ahorita trabaja con, con Ambriz en León, y este, pero, con el Capi me tocó jugar muy poquito, me tocó jugar un año, ¿no? Entonces, este, yo sí ahí en la central pondría Claudio, porque a mí me tocó ver cuando Claudio empezó a jugar de central, y pondría, entonces, así quedaría con Bernal, con Claudio, y con, con Joaquín, por derecha el Toshiro, y por izquierda Pérez, jugaría de contención con Miguel España, de medio izquierdo, Braulio, fíjate que pondría, podría poner de medio derecho a David Patiño, David también mucho tiempo lo utilizó, Tuca, de volante por derecha. Sí, claro, y aparte, era quien surtía de gol de Salud García. Así es, y a Santillana después también. A Santillana. Y a Santillana, y a Bolsonaro también. Así es, Juan Carlos Vera lo pondría de enganche, y arriba pondría a Campos y a Olalde. Ese es el equipo con el cual me gustaría jugar. Muy bien. Pues bueno, ya estamos a punto de terminar, y yo quiero terminar con esta pregunta. A pesar de, de, de todo lo que ha sucedido, de, de todo lo que fue tu carrera, que a pesar de todo es muy rica, muy basta, jugaste con quizá los mejores jugadores, jugadores de México en toda su historia, de aquella gran generación 94, 90, 94, 98, que no solo llegaron a ser parte importante de, de, de la historia de Puma, sino de la selección mexicana, que tú también tuviste tu oportunidad en, en, en selecciones menores, incluso estuviste a punto de, de llegar a unos Juegos Olímpicos en Atlanta 96. ¿Qué es con lo que más te quedas, ya, ya al pasar de los años? ¿Con qué, con qué te quedas al final, eh, de toda esta carrera, tanto de jugador como ex jugador, y ahora como técnico con, con tus escuelas? Ah, sin duda, sin duda, los recuerdos que tienes, los recuerdos, los recuerdos no sean nunca, ¿no? O sea, la verdad es que son, son vivencias que, que jamás se te olvidan, eh, el, el, el sueño de llegar a jugar en previsión, es lo, es por lo que hinchas toda tu vida, ¿no? a los que, a los que nos apasiona esto, y desde que empiezas a entrenar, yo empecé a entrenar a los seis años, entonces, yo me acuerdo perfecto de, de, de partidos, la otra vez una reunión con el equipo del Costa Gam, y este, y platicábamos de partidos de, cuando teníamos 14 años, y nos acordábamos, o sea, de detalles, de quién metió los goles, de cómo habían sido, o sea, de verdad que, te sorprende ese tipo de cosas, ¿no? O sea, los recuerdos, y ahora, pues, lo que yo le digo a todos los chavos, es primero que, que un gran error que cometimos muchos, es haber dejado de estudiar, ¿no? Ahora, afortunadamente, en los clubes me parece que, que te obligan a estudiar, y eso es, 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 es lo mejor que pueden hacer, y yo a todos los jugadores que tengo en mi escuela, es, yo les digo que, que triunfar en el fútbol ahora, no nada más es llegar a primera división, ¿no? Y ahí está muy garduño, él lo sabe, o sea, triunfar en la escuela es tener una beca para terminar la universidad, para tener tu carrera, este, triunfar en el fútbol es, poder hacer tu carrera de preparador físico, de, de fisioterapeuta, o sea, no sé, de seguir ligado al fútbol, y eso, y eso también es triunfar en el fútbol, ¿no? Imagínate, o sea, no, no todos pueden llegar a jugar en primera división, muy pocos equipos, y ahora, con el número de extranjeros, que bueno, pues, muchísimo menos, ¿no? Entonces, este, realmente, eso es lo que yo, el consejo que yo les doy, o sea, la escuela es lo primero, ¿no? Ya cuando, incluso ya estando en fuerzas básicas, y vas a una prueba, y te quedas, tienes que seguir estudiando, porque, al final, al final, este, eso, eso es lo que yo más me arrepiento, de no haber estudiado, de no haber terminado mi carrera, ¿no? Porque aparte era buen estudiante, o sea, yo estudié en el Colegio México, luego hice mi examen para la prepa, y me quedé en prepa cinco, entonces, estudié mi prepa ahí en la preparatoria número cinco, y después, empecé a jugar ya a nivel profesional, y cometí el gran error de, dije, no, bueno, vaya a jugar en primera, y dejé de estudiar, el error más grande que pude haber cometido, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que yo trato de transmitirle a todos los muchachos, obviamente en el colegio, que lo principal es la parte académica, pero más, este, a los muchachos que vienen a mi escuela de fútbol, a los más grandes, ¿no? a todos, pero, pero hago énfasis en los, en las categorías más grandes, es cuando, pues, ellos todavía se pueden empezar ahí a dispersar un poquito, y pues, es lo que menos uno quiere como profesor, y como, como amigo de los papás, ¿no? Sí, claro, pues, pues, con esto vamos a terminar, muchísimas gracias, Vicente, de verdad, fue una plática increíble, fueron muchas anécdotas impresionantes, y de verdad, yo desde, desde el momento en que, en que tuvimos la oportunidad, yo le dije a León que, que tuviéramos, porque la verdad, yo, de, de volver a decir, de mi infancia, de, de los, de los Pumas que yo recuerdo, con los cuales me enamoré, de los cuales obviamente, eh, pude ir al estadio desde chico, eh, para mí, eres parte fundamental de la historia de Pumas, y, y de verdad, te queríamos tener aquí, eh, y muchísimas gracias por, por ese espacio que nos das. Nada, José, muchas gracias a ti, muchas gracias León, gracias por la invitación, y bueno, pues, por aquí estamos, cuando gusten, siempre estamos a la orden, y les mando un fuerte abrazo, que tengan buen fin de semana, y que ganen los Pumas mañana, Eso esperemos, de verdad, y vamos a tener, ya, ya voy a gestionar, que venga, que venga Juan Carlos Vera, que, que igual es, es amigo, es amigo de la casa, es amigo de la casa, de la otra página que tenemos, de la catena del Puma, que es, eh, es un amigazo, amigazo, impresionante, y de verdad, un jugador que, que quien no lo vio, de verdad, hay que ponerle los partidos completos, porque tenía un talento, pero espectacular, Leóncito. Profe, pues nuevamente, darle las gracias, este, tengo, tengo la, la, de conocerlo, y bueno, ahora, saber muchísimo más de ustedes, me, 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 me llena de orgullo, y nada, de verdad, muchas, muchas gracias, como dijo José Iván, yo creo que, que este tipo de, de, de programas que humildemente hacemos, bueno, pues sirven para dar a conocer, a todos estos pilares, a todas estas figuras, a todas estas leyendas del, del club universidad, y del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias por el tiempo que nos regala, y, y bueno, pues que no sea la, que sea la primera, pero que no sea la última vez que nos, nos encontremos por aquí. Claro que sí, León, así, 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 que así sea, les mando un fuerte abrazo nuevamente, de verdad, muchas gracias por la invitación, y bueno, estamos a la orden. Perfecto, pues, muchísimas gracias a todos, recuerden que la próxima semana, ya tenemos este programa, de análisis, vamos a ver, qué tal, cómo va la goleada de Pumas a la América, eso esperemos, así que bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias León, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, hasta luego. Muchísimas gracias a todos, cuídense, y bueno, pues estén pendientes de, de todas las sorpresas que vamos a estar teniendo, próxima, próximamente. Perfecto, muchísimas gracias, hasta luego. Adiós.